Donde dos caras dijo que usted pedía, digámoslo así, ¿no? 40 millones por apostar su mascar. Bueno, eso fue lo que él dijo. Dígame usted, ¿eso es verdad o no? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Qué bueno que dos caras sabe valorar mi trabajo, sabe lo que cuesta Canek. Y se lo agradezco porque son momentos también de fama para ellos, ¿no? Y Canek le sirve para esos 5 o 10 minutos de fama. Pues aquí estamos a sus órdenes. Ahora, si él dijo que 40 millones por apostar, por apostar, mas no por venderla. Para venderla se la vendo las aficionadas por fuera y yo creo que pues muchos aficionados coleccionistas las compran. Pero no a ese precio, desde luego, ¿no? Tiene un precio más especial, este, de menor, menor precio. Entonces, yo creo que si él dijo 40 millones, pues qué buen hombre. Pues me da gusto saber que ellos se preocupan por Canek y por la, este, a ayudarme a estar bien, a cobrar mejor. Si cobro bien, a cobrar mejor. Pues se los agradezco. ¿No cree que dos caras, como que ha faltado un poco el respeto o ha sobrepasado el límite al decir esto? Porque prácticamente lo que está diciendo es que usted cobra mucho y no se puede dar una lucha por lo que está cobrando. ¿No cree que como que se pasó un poco? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy vendiendo nada. En realidad, yo no vendo nada. Yo tengo la fortuna de que me hablan para trabajar todavía y, este, le pongo precio a mi trabajo y si me los pagan, pues qué bueno. Y si él le pone precio a su trabajo y se lo regatean, pues ahí está. Él sabe cómo se las arregla, ¿no? Pero, este, yo hasta ahorita no le he puesto precio a mi, a mi máscara. Le he puesto precio para el público, para el que la compra. Ahora, ahora, el hecho de decir él que cobro eso por exponerla, pues a lo mejor lo cobro, pero no por perderla, porque yo no, no soy una persona que empecé ayer y que cualquiera va a venir a decir yo, este flan me lo como rápido. No, no. ¿Cómo crees, hombre? Yo he tenido muchas experiencias, muchas luchas de máscara contra máscara. La última fue en la Arena México y, pues, si él dice que cobro esa cantidad, pues me deben de haber pagado muy bien en la Arena México por hacer esa lucha. Cuando fue el Rayo de Jalisco, Dr. Wagner, más que Universo 2000 y Canec. Todo mundo pensaba que yo iba a perder la máscara. Todo mundo pensaba que, este, que yo iba a ser el sacrificado. Este, dada que cuando regresan a la Arena México, muchos compañeros van a exponer, pero desgraciadamente no llevan la preparación que deben de llevar para, para imponerse en realidad, ¿no? Y, entonces, las apuestas estaban a que yo perdía la máscara. Y ese día yo presenté a Canec Jr. La gente más pensó. Dicen, no, pues, ya está presentando a su hijo, pues, ya se va, ya va a perder. Y le demostré que todavía no soy el mercader que ellos piensan. Ni soy igual que todos los luchadores que piensan que, que como unos dicen que se venden, otros dicen que, que hacen trampas. No, yo tengo la preparación, la experiencia y el tiempo necesario que he aprendido en esto. Y los maestros que estuve, pues, fueron muchos. Aparte de Hamli, Sugisito, el Fantasma de la Quebrada, fue Lagarde, Guajardo, el Solitario, el Santo, el Señor, Blue Demon. Todos ellos, porque todavía yo luché con ellos. Entonces, el verdadero maestro es el que tienes enfrente del rincón público. Es el que te va a dar las, las clases y te va a reprobar o te va a pasar el examen. Ahí es donde hay que demostrar que uno, uno aprendió, uno sabe. Entonces, desde ese momento a mí me enseñaron a no ser un mercader del deporte, sino me enseñaron a ser una persona honesta y en realidad entregada al público que, que merece eso, eso que uno les entrega totalmente. Claro. Y qué bueno que aclara esto, porque muchos han malinterpretado lo que dijo Dos Caras. Y qué bueno que lo haya aclarado que usted le pone precio a su trabajo y no a su máscara. Porque no faltan los que han publicado en Facebook o en YouTube que han revelado, ¿no? El costo de la máscara de Kaneki. Cosa que es mentira. Bueno, pues si ellos lo revelaron y ellos hablan de mí, pues quiere decir que soy importante, soy interesante para ellos y para el público todavía. Si usted lo tiene enfrente, ¿le diría algo por sus declaraciones? No, mira, yo lo que le diría, gracias. ¿Eh? ¿Por qué? Porque valoran mi trabajo y el respeto que me demuestras ahí es invaluable. ¿Eh? Yo eso le diría. No tengo por qué reclamarle cuando está, así hablara mal de mí. Yo creo que a mí me enseñaron, te voy a decir, que las diferencias que pasan, arriba del rin ahí se quedan, hasta que nos vuelvamos a encontrar. Y ya estando arriba del rin, pues ya vamos a demostrar quién es quién. ¿Eh? Y yo te aseguro que así me dieran la cantidad que me dieran, yo no sería el que perdería la máscara. Porque yo diario estoy entrenando, diario estoy haciendo ejercicio, preparándome no nada más para una lucha, sino para mi vida cotidiana, que es el deporte. Entonces yo tengo la preparación. Él también es un luchador que está preparado. Y yo, pues, si en verdad quiere, pues para qué hablar tanto. Mira, yo lo he visto ahí que ya ha salido en el WhatsApp sin máscara y en las películas que hizo. Pero eso a mí no me importa. Y creo que al público tampoco le interesaría tanto que ver cómo le quito la máscara, sino le interesaría al público que yo le callara la boca. Y a mí me daría tristeza que esa máscara que trae dos caras, verla a mis pies, ahí para, como salea, como alfombra, en realidad. Eso es lo que yo le puedo decir a dos caras. Pero él dice que esa lucha no se va a dar porque usted cobra mucho. Bueno, pues yo aquí estoy, yo no escojo los rivales. Ni ando vendiendo, ni ando buscando promotores. ¿Eh? Yo estoy puesto y él dice que yo cobro eso por una lucha de máscara. Mira, ¿quién está, quién está tan mal? Eh, sería ilógico que me ofrecieran esa cantidad por hacer un evento de, de, de esa magnitud y decirles que no. Pero te digo, yo no sería. A mí cuando se hizo la de, de este Universo 2000, me preguntaban los, los periodistas y todo. Es más, hasta me ofrecían dinero para que yo les dijera que, que, que si era yo. Les digo, no, mira yo, a mí no me preguntan estupideces. Y yo te aseguro que tengo la preparación para no ser yo el que baje sin máscara de arriba del reino. Así de fácil. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!